En las instalaciones del Centro Histórico de la Gran Convención se dio inicio a los talleres gratuitos de lutería con el fin de capacitar a músicos de Ocaña y la provincia en arreglo y mantenimiento preventivo de instrumentos de percusión, cuerda y viento. Lo que estamos haciendo es desarmándolos, hay instrumentos que están en muy mal estado, entonces venimos, desarmamos, lavamos y hacemos un engrasado para que el instrumento funcione correctamente. Además del mantenimiento, ¿qué otra actividad se está haciendo acá en el lugar? Estamos realizando una charla diaria sobre mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, en qué momentos es correcto llevar el instrumento a un técnico, a un técnico luter, para su manutención. Esta jornada de capacitación fue organizada por la Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo. Las actividades se estarán llevando a cabo con horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, hasta este próximo sábado 28 de mayo. Los beneficios son muy grandes porque acá en la región tenemos muy poco conocimiento sobre el mantenimiento de los instrumentos, el cuidado, el uso y para enseñarle a los estudiantes la forma de cómo debemos cuidar o hacer el mantenimiento del instrumento. Estos espacios deben ser aprovechados por la comunidad para extender sus conocimientos, en este caso de mantenimiento de instrumentos musicales. La invitación es para los habitantes de Ocaña y la provincia a que participen de estos talleres gratuitos en lutería.